Música Música Para evitar el peligro hay una varilla de acero en el cometa y un cable a tierra que funciona como para rayos Música Hombre es lo supo siempre de pensamientos grises que no ven más allá de sus narices tú sigue con tus dudas busca y experimenta abierta la razón y la mirada atenta paso a paso llegarás lento poco a poco descubriendo la verdad aunque alguno se tiende de loco no, no, no no, no Música Música El rayo no es más que un contacto entre dos poros opuestos la nube y la tierra este contacto tiene la mayor posibilidad de producirse por el lugar más elevado sobre la tierra un aliviadero evita el peligro ya que al subir las aguas éstas no se acumulan sino que fluyen de igual modo cuando en un lugar alto comunicamos con un cable en flujo eléctrico estamos creando un aliviadero entonces la posibilidad de que el rayo pase por ese lugar es casi absoluta Música 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 Y hombres talados, hombres de corta vista, que como el avión encierran la cabeza para no ver la luz. Y que quieren detener el tren del progreso, ya no lo podrán hacer, todo cae por su propio peso. Pero que venga el diablo, pum pum, que venga el diablo, pum pum, los batallones inquisidores de Lucifer. Pero que venga el diablo, pum pum, que venga el diablo, pum pum, para llevarse a los hombres que no quisieron ver. ¡Gracias!